Dime algo bonito Prueba otra vez Tu cara es muy mona y tu amiga es muy maja, pero solo con tus tetas me haría una paja Prueba otra vez Si la vida es corta no es una desdicha, sino lo que de verdad agradeces en lo largo de mi picha Prueba otra vez Mañana me operan de tierna, que es tener más rabo que tierna Prueba otra vez No es lo mismo la ruina del machu pichu a que venga un machu, te meta el pichu y te deja el culo hecho en una ruina Prueba otra vez Jugamos al teto, tú te agachas y yo te la meto Prueba otra vez Señora, creo que usted sufre de rarezas, que es tener más pelo en el chocho que en la cabeza Prueba otra vez Me gustaría que fueses un pollo para meterte el palo por el culo y comerte todo el coño Prueba otra vez Ven aquí a jugar al delfín, que es lo mismo que el teto pero sin fin Prueba otra vez Con los dedos de la mano y los dedos de los pies, los cojones y la polla, todos suman 23 Prueba otra vez Con tantos deseos gratos, dando saltos y piruetas, quiero acariciarte un rato esas dos pedazos de teta Prueba otra vez Aquí en Desembarco del Rey es de buena ley comerme la polla y la leche os tragué Prueba otra vez Mis ojos son dos luceros, tus mejillas dos manzanas, que linda ensalada de frutas haríamos con mi banana Prueba otra vez Si ya has cumplido los 18, ven para acá que te coma todo el chocho Prueba otra vez Hoy para comer carcatrepas y alborronchos, tomate, pimientos y pollas como tronches Prueba otra vez En esta noche tan fría yo te fresco mi estufa, no tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa Prueba otra vez Si quieres tener un retoño, ven para acá que te la meta en el coño Prueba otra vez Es tanto el deseo de poder clavarte que mi cuerpo no aguanta ni un solo instante Prueba otra vez Si Jesús murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo no ha muerto tu hermana que se la clavó tanta gente? Prueba otra vez Tengo cariño en la bolsa de mi escrota, así que entraré en Facebook y me la cascaré con tu foto Prueba otra vez Con regla o con compás, te la meteré por delante y te la sacaré por detrás Prueba otra vez Amar sin ser amado es como limpiarse el culo sin haber cagado Prueba otra vez Tu cutis es más bello que el culo de un camello Prueba otra vez Con una simple receta te hago yo feliz, dos huevos y un chorizo para dejarte más feliz que una perdida Prueba otra vez Con boca cerrada no entran moscas, pero entran pollas como rosca Prueba otra vez Si fuera Superman te llevaría volando, pero como no lo soy te jodes y te vas andando Prueba otra vez Si de mí tú te encaprichas, a tu disposición te pongo mi picha